¡Calla! ¡Para acá los chamas! ¡Cogotá! Yo cogí el pincel y las acuarelas Yo cogí el pincel y las acuarelas Para pintar, para pintar las cabelluelas Para pintar, para pintar las cabelluelas ¿Cómo es imposible dibujar el tiempo? ¿Cómo es imposible dibujar el tiempo? Pinte el arcoíris, pinte el firmamento Para recordarte tan solo un momento Y esto es para el Ecuador Gonzalo ¡Quita la torre! ¡Suscríbete al canal! Como yo te quiero Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Ya que siempre he sido pa' de un prisionero Y de tus amores, no has sido el primero para oír Y de tus amores, no has sido el primero para oír Ay, mi babaloi, me voy a dibujar Cuando salga el sol, debajo de un palmar Ay, mi babaloi, cuando salga el sol Me escucha yo fuera, me voy a dibujar mi palmar Ya que siempre he sido pa' de un prisionero Yo te invito en soldadol, yo te invito en cielo Y de tus amores, no has sido el primero para oír Disfruta con soldadol, yo te invito en esta instancia Y de tus amores, no has sido el primero para oír Cuando salga el sol, te bajo de un palmar Ay, mi bebé hoy, cuando salga el sol Escucha tu cuello, te va a dibujar mi ronco Ay, mi bebé hoy, te voy a dibujar Cuando salga el sol, te bajo de un palmar Ya que siempre he sido parte de un prisionero Yo te invito el sol para hoy, yo te invito el cielo Ay, mi bebé hoy, te voy a dibujar Cuando salga el sol, te bajo de un palmar Ay, mi bebé hoy, te voy a dibujar Ay, mi bebé hoy, cuando salga el sol